A continuación por tanto voy a usar esta nueva utilidad fsutil y voy a escribir lo siguiente fsutil voy a trabajar con un archivo y voy a usar un create new para crear un nuevo archivo el nuevo archivo que voy a crear va a estar dentro de la carpeta c dentro del disco c dentro de la carpeta test y se va a llamar mi archivo .txt además va a tener una longitud de 1000 caracteres haciendo esto como podemos comprobar el archivo c test mi archivo txt está creado eso quiere decir que acabo de crear correctamente el archivo ahora puedo entrar dentro de c test voy a realizar un deal y comprobaré como ahora existe un archivo en el modo append llamado mi archivo .txt esto quiere decir que he sido capaz de crear nuevo archivo directamente usando power shell sin necesidad de usar otra serie de elementos de interfaz gráfica este es por tanto una primera muestra este es por tanto un primer ejemplo de cosas que podemos realizar tareas que podemos realizar mediante power shell y que no podríamos realizar de cualquier otra manera si no fuera con interfaz de usuario